Este amor es de otro planeta y tenemos aquí a sus productores, Ezequiel Montes. Bueno, ¿cómo viste el talento en esta película? Bueno, primero porque tenemos un gran guión y a partir de ahí se construye todo. Cristina presentó un guión que la verdad que estaba muy bien. Después hemos estado reescribiendo, buscando el tono ideal que estábamos buscando para la película y a partir de tener un buen guión todo empieza a fluir de forma natural. Cuando encontramos el guión, yo estaba buscando una historia para hacerla con Dani Diosdado, que es un director que hicimos junto en la anterior película suya y que nos conocemos hace ya bastante tiempo y queríamos hacerlo juntos. Le mandé el guión a Dani y Dani dijo, ese personaje es para Elena, tienes que hacerlo Elena. Y entonces ahí se fue haciendo la cadena, el puzzle, de ahí entonces buscando al chico Ideonio, yo me fijé en Caco y dije, Dani, ¿qué te parece Caco? Y ahí aparecieron las cuatro patas de la película. Y bueno, como te he dicho, con un buen guión todo va rodado porque después tenemos incorporaciones increíbles como la de Paul Lapidus, como la de Susana Cruzado, la de Alberto, o sea, Álvaro Pérez, o sea, Javier Zurita, o sea, son todos, Cachito Noguera, han sido todos actores que han ido aportando al proyecto y le han dado una calidad la verdad que estupenda. Y sin duda, con este gran reparto habrá sido muy sencillo rodar. Sí, bueno, todos los rodajes tienen sus historias, evidentemente porque hacer una película es una empresa bastante complicada, ¿no? Y siempre hay cosas. En este rodaje ha sido la lluvia, que rodando en Semana Santa, pues evidentemente era época de lluvia y hemos sufrido por las inclemencias del tiempo, de tener que andar cambiando planes de rodaje, adaptándonos sobre la marcha, pero bueno, eso es parte del proceso de cine. El otro día decía Guillermo del Toro que había tenido 25.000 millones de problemas, no había un día que no tenían problemas y nosotros, igual que él, salvando las distancias, claro, y salvando el presupuesto también, a cada día y a cada cosa que nos encontramos, pues no hemos ido adaptando de forma orgánica, de forma de que Dani ha sabido hacer una película, la verdad que maravillosa, dentro de las circunstancias de la lluvia, que ha sido lo único que hemos tenido un poco ahí, que nos ha trastornado. Pero la verdad que ha sido un proceso sencillo, fácil, porque hemos estado solo tres semanas de rodaje, pero ha sido una cosa que la verdad que hemos disfrutado mucho. Y ahora espera un proceso muy bonito, que supongo que es el montaje. ¿Algo más de estos cinco minutos de cine que no hemos quedado con más ganitas? Pues yo tenía muchas ganas de ver cómo reacciona el público, la verdad que todo el mundo a favor de causa, todo el mundo muy contento con lo que hemos visto y con muchas ganas, lógicamente que la película esté el próximo año en cine ya, que se estrena en marzo, y con muchas ganas de que la película ya sea del público, y que el público sea la que ponga la película en el lugar que corresponde. Tenemos mucha esperanza porque creemos que tenemos una gran historia, los actores están genial, entonces creo que vamos a tener una película que va a dar mucho que hablar. Yo creo que todos esos son motivos más que suficientes que cautivarán al público para ir a verla. Sí, y porque habla de sentimientos universales, habla de la amistad, del amor, de aceptarse, de la lealtad, de la familia, de ser libre, habla de muchas cosas que están cada día instaladas en nuestra sociedad, y creo que ese tipo de cosas es importante visualizarla y verbalizarla en estos tiempos que corren. Pues muchas gracias, de Kelmonte. Estaremos pendientes del estreno de este amor es de otro planeta. Y nada, vamos a seguir conociendo mucho más sobre esta peli aquí, en Fundido.